Bolea al bote, que es simple, bota y el que bota pepinazo para allá, vale, perfecto, venga, por ello. La altura tampoco es la idónea, eh. ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que ruina! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡La volea es lo mismo! ¡Que bien ahí, la ciudad, chaval! ¡Vamos, señora! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hie jodido, eh! Me parece fácil, porque es que la ves aquí, te llenas de balón ahí. ¡Al bote pronto! ¡Uff! ¡Ah! ¡Que bien la enganchaste ahora, eh! Bueno, César, vaya pase, tío, que asistencia. ¡Venga, va! ¡Oh! ¡Empeine total ahí! La golea yo en su fuerte, chaval. El empeine total lo tiene César, ahí. No, pero eso se dejó. ¿Tú crees? No, no se dejó el portón. No, lo llega a ver. ¡Venga, va! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Último tiro, eh. ¡Vay! ¡Oh! ¡Uff! ¡El Topo! El señor Topo, ahí estaba. Ese tengo que repetir, eh. ¡Vamos! ¡Ombiala! ¡Imposible! ¡Imposible la presión de todo! ¡Vamos! ¡Vamos con la squadra! ¡Toma! ¡Papá la esquina! ¡Ese fue el.. Gracias por ver el video.